Estamos muy pendientes del clásico número 278 entre Independiente Medellín y Atlético Nacional que se enfrentarán hoy a las 6 de la tarde acá en el estadio Atanasio Girardot que ustedes pueden observar que la cancha está en óptimas condiciones para este importante partido recordemos que el Deportivo Independiente Medellín es séptimo con 16 puntos y la idea es ganar para mantenerse en este grupo selecto Jorge Arias es la única novedad del equipo rojo El lateral izquierdo Dayron Mosquera se perderá el clásico por acumulación de tarjetas amarillas pero Jorge Arias regresa a la titular para cobrar revancha Ha sido una oportunidad muy linda de regresar nuevamente en un clásico un partido muy importante como es este y por un clásico de revancha para mí no personal, hacer un bonito encuentro El rojo quiere ratificarse en el grupo de los 8 y seguir sumando ahora frente a su rival de patio Sin duda que los 3 puntos nos van a dejar una posibilidad importante en la tabla y seguir creciendo, eso para la parte enemiga el grupo sería idóneo y hay que buscarlo No, yo no pienso en el invicto, yo pienso en que Medellín debe ganar y vamos a apuntarle a ganar independiente de lo que vaya el récord de nacional, a mí me interesa que Medellín gane La violencia viene empañando la fiesta futbolera y es el momento de decir basta Que lo disfruten, que vengan al estadio a apoyarnos, a que pasen un clásico en paz que podamos disfrutar de lo lindo que es esto, que no se vive todos los días El poderoso espera quedarse con el clásico 278 para reconciliarse más con Cinchada ¡Gracias!